CR Producciones presenta Musica para el alma Hoy después de larga espera Una linda primavera Me llegó mi bendición Dios me regaló una rosa Que se convirtió en mi esposa Para mi felicidad Hoy mi bien yo te recibo Con amor y con cariño Y prometo serte fiel Yo te amaré toda la vida Te cuidaré de noche y día Y tú serás mi gran querer Formaremos un hogar Con la bendición de Dios Un eterno madrigal Será este nido de amor Y es por eso que te digo Que me quieras corazón Para así vivir unidos Y poder llegar a viejos Muy felices tú y yo Música Formaremos un hogar Con la bendición de Dios Un eterno madrigal Será este nido de amor Y es por eso que te digo Que me quieras corazón Para así vivir unidos Y poder llegar a viejos Muy felices Tú y yo